Una de las cosas que debe saber un pequeño industrial es que la plata del negocio es del negocio. La Escuela Casa del Artista está dedicada a la promoción, enseñanza y difusión de las artes plásticas en Costa Rica. Con color podemos mejorar el espacio. Una tarima, transformarla en un mueble, en una silla, en una cama. Gracias por ver el video.